Hola Titanes, ¿Cómo están? Soy Carlos Junco y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a hablar de un perro francés utilizado por alemanes para penetrar las líneas británicas en la primera guerra mundial, en la famosa guerra de trincheras. ¿Cuál es? El Beauceron. Este perro es muy confundido con el Doberman, inclusive hasta con el Rottweiler, pero son muy diferentes. Entonces de acuerdo a esto vamos a hablar de sus características, curiosidades y mucho más. Por favor quédense en todo el video, suscríbase y no siendo más vamos a empezar. Beauceron, también conocido como pastor de Beause o Bass Rogue, clasificado en el grupo 1 de la FCI como perro de pastoreo, aunque actualmente es utilizado como perro de guardia y defensa. El Beauceron es un perro de gran poder, pero también de gran sensibilidad. Posee una característica que lo diferencia de los demás perros pastores, ya que trabaja en silencio y lejos del rebaño, a diferencia de pastores como el australiano que trabaja más cerca de las ovejas o del ganado. El enfoque al momento de trabajar es tranquilo y sereno, guiando las ovejas sin asustarlas. Tiene una larga trayectoria como perro militar, como les conté al inicio, también participó en la segunda guerra mundial para trasladar heridos, detección de minas y explosivos. También llevaba mensajes codificados al frente de batalla. Es una raza poco conocida fuera de Francia, su país de origen. A menudo se confunden con razas como el Doberman, gracias a que comparten características como colores negro y fuego, constitución imponente y carácter muy similar. ¿Cómo diferenciarlos? El Beauceron es más robusto mientras que el Doberman es más alto. El Beauceron tiene un tipo de color azul mirlo mientras que el Doberman no. Lo más extraño es que estas dos razas no tienen ningún tipo de relación conocida. En otra ocasión haré un video comparando estas dos maravillosas razas. Sigan hasta el final ya que les traigo algunas curiosidades extras. Vamos con la historia. Es uno de los perros pastores más conocidos del planeta. Hay evidencia de que estos canes ya habitaban la Tierra Media, muchos señores de los anillos. Habitaban una región vasta agrícola en Francia a finales de la Edad Media, donde desempeñaban roles de pastor de ovejas y ganado. Además soldado, guardaespaldas, compañero, ganándose los corazones de los franceses y a través de la historia el del resto del mundo, gracias a su personalidad y versatilidad para el trabajo. Beauceron y Briar son nombres de dos grupos de perros pastores franceses identificados en el siglo XIX. Las principales autoridades se reunieron en el año de 1896 para clasificar a los perros pastores. El nombre Beauceron se le dio a los perros de pelo más corto. El de pelo más largo se llamó Briar. La sociedad central canina registró el primer Beauceron en el año de 1893 y en 1922 se fundó el club de razas francés, el club de Amis du Beauceron. ¿Qué tal mi francés? Vamos con las características. El Beauceron es un perro de tamaño grande, sólido, poderoso, rústico, bien construido y musculoso, sin apariencia de pesadez. Pelo corto sobre la cabeza, fuerte, corto, grueso, tupido y liso sobre el cuerpo, aproximadamente 3 a 4 centímetros de longitud. Los glúteos y la parte inferior de la cola presentan ligera, aunque obligatoriamente más flecos. Tiene una capa interna de pelos, la cual es fina, densa y aterciopelada. Los pelos bien junticos, que no debe verse a través de la capa superior. El manto presenta varios colores, negro y fuego, más exactamente negro con marcas color leonado y arlequín o azul mirlo, conformado por tres colores, el gris, negro y fuego. En los dos tipos de colores se acepta una mancha blanca en el antepecho, ojos horizontales de forma ligeramente ovalada, que proyectan una mirada franca y segura. El iris debe ser marrón oscuro, para la variedad arlequín se admiten ojos de color diferente. Orejas se presentan altas, las orejas son semi erguidas o colgantes, no deben ser aplastadas contra las mejillas, sino planas y más bien cortas. La cola no está cortada. De tamaño a la altura de la cruz, los machos de 65 a 70 centímetros y las hembras de 61 a 68 centímetros. Temperamento, es un perro accesible y no es temeroso, su expresión es franca, nunca agresiva, ni temerosa, ni inquieta. El beaucerón debe ser de carácter sensato, audaz, así como fiel, amable y obediente. Es un perro imponente y poderoso, pero también muy inteligente. Se ha llegado a decir que tiene el cerebro de un border collie, siendo altamente adiestrable. Aprenden con una facilidad única, pero no toleran que se les enseñe con maltrato físico. No son para propietarios novatos, ya que podrían terminar siendo propiedad de su perro dominante, en lugar de al revés, ¿qué quiere decir esto? Que el perro toma el mando. De acuerdo con esto, necesita un líder firme, que los entrene y socialice logrando un perro equilibrado, sensato, especialmente bueno con los niños, perros y otras mascotas. Vamos con los cuidados. Como todo perro pastor posee una alta energía física y mental, no se recomienda para tener en la ciudad. Lo ideal es la vida rural, con mucho espacio al aire libre, donde pueda ejercitarse y quemar toda su energía. No es bueno dejarlo solo, ya que tratará de escapar presentando problemas de ansiedad que traerá graves complicaciones. Es un perro muy sano, no tiene enfermedades hereditarias. Vamos con las curiosidades que les prometí. Es una raza muy pura, nunca se ha sabido de cruces con otros linajes. El manuscrito más antiguo que habla sobre el Beauceron data del año de 1578. Bueno gente, hemos terminado. Espero les haya gustado. Se suscriban al canal. Vendrán muchos videos sobre otras espectaculares razas que ustedes de pronto no conocían. Entonces nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.